El único más grande que hay en esta noche en medio de nosotros Digno de toda adoración, bendito sea el nombre del Señor Jesús Voy a entorar otra alabanza para adorar el nombre del Señor Jesús Gloria a Dios, Gloria a Dios Aleluya Aleluya, Gloria a Dios Al montón le dije adiós, mas nunca vuelvo a volver a caminar por esa senda Al montón le dije adiós, mas nunca vuelvo a volver a caminar por esas sendas Porque Cristo a mí me trajo al Evangelio y en él voy a vivir hasta que muera Sin Jesucristo yo encontré lo que me llena, lo que me llena corazón de amor sincero Sin Jesucristo yo encontré lo que me llena, lo que me llena corazón de amor sincero Amén, Gloria a Jesús Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesús Aleluya, la gloria es para Él en esta noche Aleluya Gloria a Dios Aleluya, gloria a Jesús En el mundo no tenía cosas buenas y me tocó abandonarlas con razón En el mundo no tenía cosas buenas y me tocó abandonarlas con razón Desde el día que me anunciaron que el Señor tenía un reino para mí de vida eterna Yo me aparté de aquella vida pasajera, para abrazar la que me dio mi salvador Yo me aparté de aquella vida pasajera, para abrazar la que me dio mi salvador Es que en Jesucristo yo encontré lo que me llena, lo que me llena plenamente el corazón Amén, amén Amén, bendito sea Jesús Aleluya, gloria a Dios Bendito su nombre, aleluya Gloria a Dios El que con los sueños ya se viene y llena de riego se contentifica El que con los sueños ya se contentifica Ya enseñaste gratitud más nunca vuelve Y eso ha sido lo que ha pasado en mi vida Porque yo sé que Jesús por mí un día viene Y gozoso esperar ese bello día Porque yo sé que Jesús por mí un día viene Y gozoso esperar ese bello día Amén Esta iglesia espera ese día Bendito sea el nombre del Señor Jesús Gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya Bendito sea el nombre del Señor Jesús